Cuida aquí con la roca Concentración con la roca Se me ha re roto la malla Madre mía Ayer hice la senda de la puerta de Cal Blanque a 122 de cadencia Se van oyendo gritos de dolor por ahí ¡Vamos! 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 ¿César? ¿Por ahí? ¡Es más chungo esto, César! No voy a que vas a hablar Me llevan por aquí, yo no sé ir por aquí Hola, gracias Madre mía van a fuego estos No sé los cogí ¿eh? parones parones esto debería hacérmelo ya no puede ser que me baje aquí pero bueno, no pereza tiempo bueno, si quiero, si no estoy bien, no estoy bien wow ¿Has hecho bien, no? No. ¿No? No, hijo, no.